Hola a todos, vamos a dar comienzo a un proyecto de gestión de ventas e inventarios. Este proyecto va a ser multiplataforma, por lo que va a poder ser compilado tanto en Windows como en Linux. También debería poderse utilizar el Mac tranquilamente. Vamos a usar como gestor de base de datos SQLite 3, vamos a usar Lazarus como entorno de desarrollo y vamos a usar la arquitectura MVC para estructurar nuestro proyecto. La estructura MVC es la estructura modelo vista controlador, es una técnica de programación, no es una librería en sí y es lo que vamos a usar para diseñar nuestro software. Como dijimos vamos a usar Lazarus, en este momento estoy usando la versión 3.4 en su versión de GTK 2. Cualquier versión nueva que vaya saliendo iré actualizando y podrán ver en la parte del título qué versión uso actualmente. También vamos a usar SQLite Studio, que es un gestor de base de datos SQLite que soporta muchas plataformas. Lo pueden descargar para Windows o para Linux o para Mac, es totalmente gratuito. Se puede instalar en el sistema o usarlo como programa portable. Aquí nosotros vamos a bajar la versión que corresponde para Linux que dice Linux Installer. Una vez que lo tenemos descargado, me voy a Descargas, aquí lo tengo descargado, voy a abrir una terminal y me voy a ir a la carpeta Descargas. Antes de hacer la instalación, me voy a asegurar de tener SQLite instalado. Entonces voy a utilizar un comando search para buscar lib-sq-light3. Pongo mi clave de usuario y me aparece todo lo que es SQLite 3. Voy a buscar la librería principal, que es esta de aquí. Me está diciendo que ya está instalada. Pero como voy a desarrollar una aplicación y voy a interactuar con Lazarus, necesito la versión de desarrollo. La voy a copiar, me voy a la parte de abajo y voy a poner sudo apt install y voy a pegar el nombre de la librería que necesito. Este nombre de librería en Debian, Ubuntu y Derivados debería ser similar. Si tienen otro sistema Linux, deben buscar cuál es la versión de la librería para desarrollo. Le doy a instalar y ya tengo lista mi librería. Ahora lo que voy a hacer es habilitar para la escritura mi instalador de SQLite Studio. Voy a tipear chmod más x, sql y tab para que me complete el nombre. Y si vuelvo a listar, ya lo tengo habilitado para escritura. Así que simplemente punto barra SQLite Studio y se abre el programa de instalación. Aquí, al igual que hacemos con Windows, voy a seguir con los pasos. Adelante, voy a aceptar la licencia. Voy a instalarlo para todos los usuarios. Requiere permiso de administrador o solo para mi usuario. Bien, asociar archivos a SQLite. Le vamos a decir que sí. Adelante y me dice que no soy administrador. Entonces, cancelo y vamos a hacer lo siguiente. Permiso de administrador sudo punto barra y mi SQLite Studio. Ahora se arranca. Acepto las licencias. Como administrador, asociar. Le vamos a poner por ahora que no. Siguiente. Es la carpeta de destino. Adelante. Adelante y procede a instalarse. Muy bien, me dice si lo quiero ejecutar. Le digo que sí. Aquí me va a permitir elegir el idioma. Ustedes deben elegir el idioma que usen. Voy a buscar el mío, que es español. No es español de España, pero es el que estoy usando. Y aquí tengo la interfaz de SQLite Studio, donde tengo la barra de herramientas para crear una base de datos, conectar y demás. Muy bien. Bien, con esto ya tenemos nuestras herramientas listas. Nuestro entorno de desarrollo para generar nuestro entorno visual y escribir nuestro código de Pascal para nuestra aplicación. Tenemos también instalado nuestro gestor de base de datos, que vamos a utilizar a la hora de crear nuestra base de datos. Y el patrón modelo vista controlador es una técnica de programación. No es una librería, no es una biblioteca, sino es una forma de escribir y organizar el código para que sea más fácil de mantener. Hasta aquí vamos a dejar por ahora y continuamos en próximos videos.